Tienes conmigo, vienes conmigo, baby Tienes conmigo, vienes conmigo, baby Esto es la ocasión, tengo listo el corazón Tienes un mejor, ya la fiesta comenzó Bailaremos y dentro Eso, eso, amo, amo Tienes conmigo, tengo emociones Tienes un mejor, tardan dos veces Nunca mejor Tienes conmigo, vienes conmigo, baby Lo sé, amo, vienes conmigo, baby Tienes conmigo, vienes conmigo, baby Tienes conmigo, vienes conmigo, baby No me hagas de esperar, contigo quiero estar Siempre te voy a amar Solamente tú Amor, solamente tú Tu amor me enloquece Solamente tú No me hagas de esperar, contigo quiero estar No orgullas nada más Solamente tú No se siente este público chileno Vamos arriba No me hagas de esperar, contigo quiero estar No me hagas de pasar, contigo quiero estar